Hola, soy Alba y sí, otra vez estoy grabando un vídeo para YouTube. ¿Qué haces aquí en medio de, bueno, de este sitio perdido donde hay una gasolinera o un árbol y esa cosa tan guay? Esa cosa, o sea, me gustaría ir ahí a ver qué es eso. La cosa es que, Alba, ¿qué haces grabando? Pues, ¿y más qué haces aquí? Pues bien, vamos a hablar un poco de qué es de mi vida y qué hago aquí ahora en medio del campo cuando yo vivo en una ciudad. Ya he empezado el curso, para quien no lo sepa, dije que en verano iba a subir vídeos y no he subido tantos vídeos como yo podría haber esperado, vosotros podríais haber creído y por eso intentan decir que lo siento, pero lo siento, no sirve de nada. La cosa es que me centré más en subir vídeos que creo que tenían un trabajo detrás, como pueden ser preguntas y respuestas, el cual me gustó mucho editar y hacer, o el de Becas Europa, el cual tengo que explicar lo que es en un vídeo más detalladamente, y el del viaje, el viaje blog, también me encantó hacerlo y editarlo y subirlo, me gustaría subir más vídeos de ese tipo. La cosa es que ahora mismo he empezado el curso y lo último que tengo es tiempo, o sea, no tengo tiempo ni para mí, y sí, llevo menos de un mes de curso y ya estoy agobiada, bueno, no estoy agobiada exactamente, sino que ya he empezado a estudiar, a hacer tarea, me he pasado toda la semana estudiando, haciendo tarea, etcétera, etcétera. Así que el tiempo que me queda es para mis amigos, para pasar el tiempo con la gente y tal, y después el poquito que me queda es para jugar. Y no tengo tiempo para grabar, obviamente, para grabar ni editar, que es lo que yo creo que más tiempo le dedicaría. Porque ya que hago un vídeo me gustaría hacer un vídeo que merezca la pena, que tenga algo importante, como podría ser el que hice de Becas Europa, que tiene el nombre de Te Quiero Compartir, o el del viaje blog, o el de preguntas y respuestas. La cosa es que ahora mismo lo último que dispongo es de tiempo, así que esos vídeos no van a ser posibles. Pero sin embargo, me he organizado el curso por ahora de una forma en la que los fines de semana voy a tener más tiempo, lo cual quiere decir que podría grabar. Pero, ¿qué hago aquí en el campo? Ahora viene la respuesta. Mi hermano practica atletismo y va a carreras de sitios, de pueblos y de cosas. Así que, una de las posibilidades que tengo es cuando vaya mi hermano, me alejo un poco de la zona donde está la música y todo concentrado, pongo la cámara con un bonito fondo del paisaje y grabo. Y diréis, y Alba, ¿ahora dónde estás? Porque ya que estamos, pues os voy a sacar un poco dónde estamos. Y así me hago un poco el Alba Comunica. Pero yo creo que le voy a cambiar el nombre al canal de YouTube y lo voy a llamar Alba Habla. Vale, no sé si se ve bien. Ahí pone dónde estamos, es el nombre del pueblo, se llama El Granado. Es como cambiar un poco el formato de vídeos y a ver qué tal. Y espero que os guste, así que vamos a explorar un poco, a ver qué nos encontramos por este pueblecito. Es una gasolinera, una gasolinera preciosa y en el momento que puedes gustar la gasolina de tu coche para irte del pueblo a otro sitio que te guste más o menos. Nada, vale, ahora en serio. Todos los pueblos tienen su encanto, o sea, lo que me gusta de viajar y de visitar sitios es que todo tiene algo que lo hace diferente y tiene su encanto. Hay curiosidad sobre este pueblo, El Granado, y es que todos los años hacen un árbol de Navidad ecológico y le dan un premio por esto todos los años. Y creo que el último árbol fue de corcho, lo cual es bastante curioso y me parece genial, o sea, qué idea más maravillosa, ¿no? Ahí tenemos un señor caballo que es hermoso y ahí tenemos otro, no, ahí. Me explicáis por qué podan los árboles de esta forma tan extraña pero tan genial y magnífica, o sea, parecen setitas. Vale, he llegado a casa, mi hermano quedó quinto del absoluto, primero de su categoría y estáis escuchando un sonido de fondo y es que estoy con mega hype porque he conseguido conectar con la BBC y que hoy estrena la nueva temporada de octubre que tiene la once y Dios, que empieza ya, o sea, adiós. Venga, ya nos vemos porque en serio, es que no puedo con la emoción, llevo esperando este tiempo, o sea, este tiempo. No sé ni hablar, este momento desde hace mucho y no puedo con mi vida, por favor. Oh, Dios mío, mirad, mirad, mirad. Ah, no, esto no es, sí, ¿es esto? Ay, no sé ni qué estoy viendo ya, es que de verdad. Vale, eso no es, eso es el anuncio de otra serie. Dios, es que quiero como llorar de emoción. Es que estoy viendo la BBC One. Ay, esa, 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 sí, es Doctor Who. Me deberíais ver la cara, o sea, es que, es genial, y es que lo peor es que la cámara no tiene batería y que ahora mismo no se me ve, y esto está desordenado porque acabo de hacer la tarea, pero es que no juego más con la emoción, o sea, ¿están mezclando series o qué está pasando? Ah, vale, son trailers de muchas series. Estoy muy nerviosa, es que Doctor Who es mi serie favorita, para quien no lo sepa. Y es muy importante para mí, y te voy a hacer un vídeo hablando de Doctor Who porque de verdad es maravillosa y a mí me ha dado mucho, y tiene mucho significado para mí, y en serio voy a dejar de grabar, o sea, voy a poner a cargarle la cámara porque esto es genial. ¡Mamá! 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 ¡Mamá!